No se han sacado nada de ventaja prácticamente. Corral. Luis Miguel Noriega. Noriega. Se acerca y crea peligro. Esto es Fútbol Asociación. Están sosteniendo muy bien la pelota, la guardan, la protegen bien, tocan y la mueven. Muy buena pelota entre líneas. Nery Carloso. Se inventó una línea de pase. Gerson Candelo. ¿Cómo se pasa la pelota? Benítez. Gol. 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 Mamita, qué goloso. Este partido tiene un solo color. Después de esto está la tabla del uno, Marito. Muy fácil se la dejaron. Gracias.